Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómadas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía Música 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 La Cazuela de la Espartería, en un enclave privilegiado, junto a la Plaza de la Corredera, encontramos una taberna tradicional donde degustar, en cualquiera de sus reservados, la mejor gastronomía cordobesa regada por los mejores caldos de la tierra. En calle Rodríguez Marín 16, La Espartería, reservas al 957 48 89 52. La Cazuela de la Espartería La Cazuela de la Espartería La Cazuela de la Y Granada de la Cazuela de la Espartería La Cazuela de la Cazuela de la Espartería один из 0.15 sickos per un micro prohibido efectivamente el control de la cazuela Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Hay que seguir valiente! ¡Mario, un poquito, hijo! ¡Bueno! ¡Mario! ¡Vamos, vamos a pizarra! ¡Vamos, poco, poco! ¡Ponte! ¡Vamos, poco, poco! ¡Poque, poco! ¡Poque, poco, poco atrás! Sin pararte llevado, eh! ¡Bueno, pararte ahí! ¡La mesa adelante poco a poco! ¡Super! ¡Un poquito siquiera otra vez! ¡Vamos, Mario! bueno, eso es bueno, aguantale Gracias. 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 Restaurante Blanco y Verde. Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia. Estamos en calle Escriba Luna, número 3, esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés. Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía. No, 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 no. No, no. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.